¿Cuánto tú crees que necesita un dominicano para sobrevivir aquí en RD? Bueno, mi hermano, yo cobro 50 y cuando me quedan 100 al mes, es una bendición. ¿Cuánto tú crees que un dominicano necesita mensualmente para sobrevivir al mes? Bueno, manito. Buena pregunta, hermano. Tienes que salir con una novia, Chelito. No tengo, por eso no tengo. O sea, tu economía te ha llevado a no tener una novia. Bueno, amigos de YouTube, hoy nos encontramos en la zona colonial preguntándole a las personas de cuánto piensa que un dominicano necesita para poder sobrevivir mensualmente. Vamos a ver qué las personas opinan y si el sueldo le alcanza. Mi, una pregunta. ¿Cuánto tú crees que un dominicano necesita mensualmente para sobrevivir al mes? Bueno, manito. ¿Para un dominicano sobrevivir al mes? Está complicado. Ey, tranquila. Está complicado. ¿Por qué? ¿Tú te enfermas? Chelito. Tienes que salir con una novia, Chelito. No tengo, por eso no tengo. O sea, tu economía te ha llevado a no tener una novia. No, pero que ven mis oídos, hermano, no lo puedo creer. No, no. Está un comunicado a esa cama. Un comunicado especial. Yo quiero saber cómo esos hombres tienen tres novias. Yo no tengo y me he forzado. Imagínate eso que tienen tres. O sea, tú quieres saber el truco de cómo hacerlo. No, yo quiero que lo pongas en los comentarios ahí para yo saber, tú sabes. Pero en realidad está complicado, ¿verdad? Yo, en verdad, yo con 50 yo lo haría. Pero está complicado, mi hermano. ¿Cuánto tú ganas más o menos mensual? Más o menos. Quizás 12 o 13, tú sabes. Pero es complicado, porque cuando yo cobro, quedo debiendo. ¿Cuánto no te cobran eso, cobran entonces, mío? No, pero Dios bueno, Dios suplanta, Dios. ¿No le cobran eso, cuando el cobran? Malo de nada, ministro. Pero Dios bueno, Dios bueno. Dios proveerá. Gracias, mío. Manito, una pregunta. ¿Cuánto tú crees que necesita un dominicano para sobrevivir aquí en RD? Bueno, mi hermano, yo cobro 50. Y cuando me quedan 100 al mes, es una bendición. O sea, de 50 ni 100 te quedan. Ni 100. No quedan, no quedan. Es que la vida está demasiado cara y los productos están muy caros. ¿Y cuánto, muchacho, que tú tienes? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Eso es lo triste que no tengo. Ahí, mi madre. Eso es lo triste que no tengo. Que vienen ahí, ya tú sabes, va a ver que aumentas el sueldo de una manera u otra. ¿Estás en plan esto de tener hijos? Sí, ya, ya vienen muchachos por ahí, gracias a Dios. ¿Qué? No. ¿Y cómo tú te vas a hacer entonces, pues, si 50 no te dan? No, el señor va a suplir, el señor va a suplir. Dios proveerá. Dios proveerá. Gracias, manito. Manito, una pregunta. ¿Cuánto tú crees que se necesita mensualmente para un dominicano sobrevivir al mes? Bueno, yo creo que realmente dependería de la clase social de la persona. Y hay que tomar en cuenta también que normalmente el dominicano no sabe cómo planificarse bien, no sabe cómo administrar bien. ¿El dominicano gata mucho dinero? Tú sabes que sí, que gata pilas de dinero. Pero el dominicano. Entonces, yo creo que no es tanto una cuestión de lo que estamos cobrando, sino cómo lo estamos gastando. ¿Tú me entiendes? ¿En qué lo estamos gastando? ¿En qué, según tu conocimiento, en qué más tú crees que el dominicano gata el dinero? Bueno, si estamos hablando ya de una clase social de barrio. ¿Alguien de un barrio? Sí. Ahí está el fin de semana, viernes, sábado, domingo y a veces el lunes también. Ya tú sabes. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? La familia, la canata familiar, las ropas. Yo pienso, mira, que realmente no gastamos lo que conseguimos al mes como deberíamos de hacerlo. ¿Tú me entiendes? Por eso que hay muchos problemas con el sueldo, que si no, del dinero, que si no, no da. Y eso es lo que hago. ¿Y de lo que tú cobras, cuánto más o menos te sobra o no te sobra? Bueno, de mi parte, yo ahorro un por ciento de lo que me sobra. De todo mi sueldo, yo ahorro un por ciento. Sí, claro. Yo podría contar eso como lo que me sobra, ¿verdad? Claro. Eso es un ahorro y te sobra. Mira, mira, el amigo tuyo, ni 100 pesos le queda de 50. Ya, me sobra para el refresco y para... O sea, que tú sales lo viernes normal, puedes salir lo viernes con lo que te sobra. Cuando salgo, si salgo bien, ¿cómo? Sin problema. Bueno, amigo, mil gracias. Hombre, ¿cuánto tú piensas que se necesita aquí en República Dominicana para sobrevivir mensualmente? Totalmente, 50 mil pesos, porque uno tiene familia, tiene tres muchachos, uno paga casa y todo eso. ¿Y tú crees que esa cifra se pueda lograr al mes? Claro, claro, con una... ¿Cómo se dice? Trata de economizar. De economizar para poder lograr esas cifras. Y más o menos, ¿cuántas horas tendría uno que trabajar al día para uno poder lograr esas cifras mensuales? De 7 a 7. De 7 a la mañana a 7 a la noche. O sea, como 12 horas más o menos. 12 horas de trabajo. Bueno, gracias, hermano. Un placer. Un placer. Una pregunta, ¿cuánto tú crees que se necesita para vivir aquí mensualmente en República Dominicana? Eso va a depender mucho de si tienes hijos, si vives solo, porque si tú vives con tus padres también, ellos pueden ayudarte. Pero realmente... Ejemplo, una persona que viva sola, ¿cuánto necesita más o menos promedio para vivir aquí en República Dominicana? Como... Como... 30 mil. 30 mil pesos. Y... Dependiendo por en qué barrio viva también. O ya, va a depender mucho de la zona en que viva. Y... ¿Tú consideras que muchos dominicanos ganan esa cantidad de dinero o tú piensas que no? Yo pienso que hasta menos realmente. Apotamos mal, ¿verdad? Estamos en déficit. Bueno, muchas gracias por tu opinión. Gracias. Mira, una pregunta. ¿Cuánto tú piensas que el dominicano necesita al mes para sobrevivir? Mira, yo sabe que hay varios tipos de dominicanos. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Está la masa bajita, está la masa soñadora y está la masa alta. La masa bajita, realmente yo entendería que para sobrevivir, una gente que tenga tres niños, que trabaje y tenga su esposo y pague una casa. Si aquí en la ciudad, yo entendería que con 30 mil pesos mensuales serían. ¿Con tres hijos y esposas? Exacto, con 30 mil. No importa si trabaja siendo mesero, si trabaja en una escuela de seguridad, el papá o la muchacha banquera, yo entendería que con 30. Si ya es la otra masa, yo entendería que con 60, porque ya tú sabes que ya ahí tienen vehículos, viven un poquito más cómodos. Eso yo entendería. Atención al gobierno. El que viene, el que se queda, el que se va. Toman eso una cuenta, porque realmente estamos pasando hambre en este país. Yo no aguanto. Ya, yo tengo que botar el cabello y venderlo. Oye, por eso sobreviví. Demasiado. ¿Tú crees que te dejan algo? Por eso hay un dinero, hay un dinero ahí. Hay un mollito, pues tiene que venderlo malo, porque realmente, mira, te voy a decir otra la idea. Tal vez ustedes tienen la facilidad, un ejemplo, entre otras cosas, pero imagínate tú, aquella persona que no he inculcado, que tienen que trabajar en una casa de familia, la gente que trabaja en una casa de familia, que se ganan 6 mil pesos, 4 mil pesos, 3 mil pesos, la gente que ganan 3 mil pesos. ¿Mensual? Mensual, 3 mil pesos. No hay que quincenar, que 3 mil, no, no. Mensual, 6 mil, no, la gente que te va a dar los comentarios, díganlo ahí abajo. Entonces, esa gente, ¿cómo pueden sacar 2, 3 niños adelante? Vámonos a comer una pizza, gastar 800 pesos en una pizza, donde tienen que pagar luz. La luz es carísima en este país, hermano. Oye, dame lo que se paga la luz. Transportación. Tenemos que tener internet. Y el internet ya es una necesidad. Porque antes... Un internet malo. Es otro robo también, que eso es una batalla. Y entonces, atención, la autoridad de la República Dominicana, la generación. Vamos a aceptar los políticos, hermano. Esa generación que está viendo este video, dedíquense a que este país avance. Porque ya los que están no lo van a cambiar, ya están en su mundo. Pero nosotros que tenemos el de la potestad, vamos a echar para adelante. Y yo entendería que con 30 mil pesos sería extraordinario, hermano. Hablando del que trabaja. Porque hay gente que tiene facilidad y son bendecidos, que se buscan, que se buscan, que hay otra cosa. Pero con 30 mil pesos yo entendería que sería genial. Gracias, hermano. Muchísimas gracias por tu opinión. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte, compartir y darle like. Y déjame en los comentarios qué clase de encuesta quisieras que hiciéramos aquí en la zona colonial.